Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Jesús el Sacerdote Fiel Vamos a Hebreos capítulo 7 y el versículo 26 Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos Estas son algunas características que señalan a Jesús como sumo sacerdote Sin embargo, hemos visto en varias reuniones anteriores que Jesús es más todavía Es más todavía Veamos algunas implicaciones de contar con Jesús como nuestro sumo sacerdote Recuerden, los sacerdotes eran elegidos entre los hombres Y Jesús vino y se hizo humano como nosotros Sí, se hizo humano como nosotros No fue elegido entre los hombres Sino que se hizo hombre para comprendernos Para entendernos Para enseñarnos Para ser nuestro maestro Para demostrar Que con una relación con el Padre Y con una obediencia hacia el Padre Se puede ser una persona que triunfe sobre el pecado Además, dice que Jesús es el que se presenta ante el Padre Con características como estas Un mejor sacerdocio Mejor en el sentido Que ahora los sacrificios que se hacían antiguamente Ya no se hacen Porque se hizo un mejor sacrificio Jesús entregó su vida por la raza humana Es mejor en el sentido Que los sacerdotes morían Porque eran seres humanos Leímos también Que tenemos un sacerdote que es eterno Esa fue la aprobación que el Padre le dio Al declararlo Que realmente es un sacerdote para siempre Además, es un sacerdote Que comprende al ser humano Así como los sacerdotes en el Antiguo Testamento Tenían que estar pendientes Y comprender A los demás Porque ellos también eran débiles Jesús nos comprende mejor No porque Él haya pecado Y también fue débil Sino porque Él es nuestro Hacedor Y conoce también las intenciones de nuestro corazón Y Él vino Y Él pasó por lo que nosotros podemos pasar Por ejemplo, tener cansancio Tener hambre Ser humillado Ser confrontado Incluso en el caso de Jesús Ser llevado Ante tribunales Donde se burlaron de Él Y finalmente en la cruz Donde le incrustaron cada clavo Donde se burlaban de Él Y donde Él gota a gota Derramó su sangre Para remisión de los pecados De los seres humanos Dicho de otra manera Tenemos un sacerdote Que no puede Dejarnos a la deriva Que todas las promesas Que se han hecho Se van a cumplir Porque además Él es un sacerdote Fiel Fiel Y si es fiel Todas aquellas promesas Entonces Ya se cumplieron Se están cumpliendo Y se cumplirán Porque tenemos un sacerdote fiel Es momento que podamos decir Jesús Gracias Por ser nuestro sumo sacerdote Sin pecado Eterno Eficiente Sumo sacerdote Fiel Y un sumo sacerdote Que hace un papel ahora De interceder Aprovechemos esta oportunidad Para adorarle Para alabarle Para confesar nuestros pecados Porque muy pronto Él dejará sus vestiduras De sacerdote Y se pondrá las de rey De reyes Y señor de señores Para que ahora Reine Sobre su pueblo Al cual hemos sido invitados Tú y yo Que Dios nos bendiga Soy Ebro Llero Recuerda Hoy es el día De tu salvación